qué tal señores saludos bienvenidos a crosscraft número 2 y para este vídeo señores tengo algo muy especial algo que realmente no he hecho nunca en este canal que prácticamente se trata de jugar un juego ladder en vivo y dar mis puntos de vista y mis razones del porque hago ciertas cosas mientras estoy jugando va a ser algo complicado definitivamente no hay duda alguna así que solamente tratará de dar puntos específicos como cuál es el plan de juego cuál es la transición de juego y sucesivamente esta madre se va a poner muy cabrón la verdad no puedo dar todos los detalles pero al final del juego voy a dar un pequeño análisis sencillo así que las dos cosas juntas creo que va a ser una muy buena combinación hace rato antes de grabar este vídeo había intentado grabar uno pero me tocó un puto gran master y no mames simplemente fue imposible me quedé callado todo el juego a todo el vídeo todo el juego perdí me tocó el puto del neuro no sé si lo conozcan es un gran master ser así que fue una mamada ese pinche vídeo que dije ok calmes cross lo puedes hacer vamos a darle otra oportunidad así que señores estoy aquí nuevamente intentando grabar este chingado vídeo sin que me salga un puto gran master son mamadas son mamadas señores y si no me creen vamos a mi historial ahorita ven esta mamada root neuro son chingaderas de no mames porque verga me toca este pendejo amigo bueno si soy un master 2 estamos con un mmer alto señores así que cualquier juego que toque va a ser muy intenso así que estoy estoy muy al pendiente señores este va a ser el plan de juego si me toco un terran voy a hacer un openings macro game si me toco un terran va a ser un open macro game con unidades de gates sobre todo pero super macro game y fuerte de esa manera si me toca ser voy a ser igual un opening macro game pero ok ok un ser nuevamente ok chingón voy a ser un open macro game pero con presión a dos bases bastante fuerte que viene siendo una presión de ocho gates y dar tembras también con word prison así que es el plan de juego entendido entendido cabrones más falta más no les vale que aprendan esta madre que voy a ver aquí la acomodar la cámara un poco chingón muy bien señores todo listo todo listo ese es crosscraft número 2 esta clase de videos señores va a ser parte de esta nueva serie también va a haber ahí que esta mierda de vez en cuando como se lo dije a veces va a ser un pinche tema a ver va a ser un juego con gameplay de este estilo a veces va a ser un análisis a veces va a ser un tutorial simplemente de todo tipo va a estar lleno este pinche desmadres crosscraft así que muy bien señores como les dije el plan de juego es expansión natural normal expansión este macro game macro y la transición del juego va a ser de presión a dos bases mientras tomo tercer base pero es una presión muy muy fuerte que posiblemente termine el juego así que todo va a basarse mucho la reacción del ser pero nuevamente ese es el plan de juego puede que el ser haga una una agresión mucho más fuerte que la mía y yo tenga que responder ante su agresión y tenga que modificar mi villoner completamente así que eso es muy importante así que muy bien no hay hatcher debajo por lo tanto puede venirse una puta 12 pul en camino automáticamente abortar misión totalmente abortar misión se viene una pinche 12 pul cancelamos el pinche ataque de de este como se llama el villoner cambiamos automáticamente se vienen 12 pul se encerren demasiado puto rápido se les quitamos los pinches de gas no hacemos mas pulps no hacemos nada mas no tenemos suficientes minerales no tenemos suficientes minerales se necesitan mas minerales no tienes suficientes minerales muy bien nos encerramos nos sacamos cilos con Char con Chrome Boost Ok, ya viene No tenemos suficiente gas Como micro, micro, puta adepta, puta, puta, puta adepta Buena, buena Vamos a hacer tiempo para la puta, nada más Ok, aquí ya terminó esta madre Ok, bien, aquí vas a quedar con Con esto, ok, ok, aquí, paso número 2, paso número 2 Paso número 2 significa que Ah, su puta madre, su puta madre, no puedo explicar al mismo tiempo, a la verga, a la verga Ok, 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 calma, escudos, calma, escudos, calma, escudos, a la verga la chingada Cálmate, 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 cálmate Ok, número 2 es ver si va a ser transición macro game o transición all in Transición all in no va a tomar expansión Transición macro game va a tomar este Ah, va a tomar expansión Así que tengo que configurar la expansión La expansión Si no ve la expansión Viene all in de pinches bellings Ok, chingón Muy bien Así que ahora, mucha atención Si, tuve que modificar mi video air para poder aguantar esta presión Pero, ya la aguanté Por lo tanto, transicionamos Regresamos al juego como si nada hubiera pasado, señores, prácticamente Regresamos nuevamente a hacer el mismo opening que iba a hacer yo desde el principio Vamos a andar aquí con la adepta Los serios están en mala posición Holy fucking shame, que es playblock Así que muy bien Aquí está buscando este güey Pinche este Mi tecnología Pero no está viendo nada Así que como se los dije, señores Vamos a Vamos a meter presión a dos bases Y después tomamos tercera Son tres Son seis Son siete Ya tenemos los ocho gates en total Con Darshan Pylon Se necesitan más minerales Ay, no mames Ay, no mames Estamos bien Estamos bien, estamos bien Estamos bien Investigación finalizada Que vamos a tomar expansion al mismo tiempo Ok, ahora sí Ok, ahora sí Vamos a meter la Warpison Ok, ahora sí Vamos a tomar para distraer a ella Quedó bien ¿Quedó bien? Ahora hay que prepararnos para el counter No tienes suficientemente No tienes suficientemente minerales Acá viene el counter Sí, vamos nuevamente ahí Ok, vamos a hacer este recal de esta madre Necesitamos el apoyo lo más rápido posible Ok, con esta madre Ok, con esta madre tenemos que dejarla en su base Que tenga que forzar Tenemos que forzar Este, que se mantenga en su base todo el tiempo No mames No mames Está cabrón esto de Hablar al mismo tipo Ok Ok Ahora Como ese güey perdió el main Está muy atrasado económicamente Por lo tanto Le vamos a dar el golpe final Con un timing de tres bases Ok Esa es una muy mala idea de su parte atacar Otra lo que él tiene que concentrarse es este No morir No tenemos Regreso para salir Y vida por Aiyur Wow Un chingo de Bennings Ok, siempre que atacan con los Quienes que te van a atacar con los Bennings Hace lo siguiente Regresa a los Silots Atacas Pero los Silots los controlas Los Silots los controlas Y los Silots los haces desde atrás Que todo tome daño Los Inmortals y los Arcontes Ya Y después atacas con todo lo demás Y ya Y ya la verga Que hijo de tu puta madre Salte ya Salte a la chingada Buena, no mames Ok Ok Lo intenté hacer Lo intenté hacer Vamos a A regresar aquí al juego Este Nueve minutos Muy bien Vamos a explicarlo rápidamente Lo intenté señores Lo intenté A explicar al mismo tiempo De esa chingadera Así que muy bien Wow, de hecho me costó un poco de trabajo Jugar y dar los puntos claves Y toda esa chingadera Mientras juego De hecho me estaba equivocando Un poco en el gameplay Pero como bien Pasó lo siguiente Yo abrí Opening Macro Game ¿Cuál es el plan del juego? No, pues yo voy a abrir Macro Game Meter presión de dos bases Mientras tomo tercer base Y sobrevive el pinche ataque De los bases Que es presión nada más Pues bien Si no Pues se va a morir ahí Así que ese es mi plan de juego Veo No hay Hatchery Por lo tanto Veo Viene 12 pull Siempre que llegas a la base del Ser Que no hay Hatchery 100% Viene Rush de Serlings Por lo tanto Automáticamente Saco el pinche Proof De aquí De la gasera Cancel el otro Que estaba haciendo Y hago el Nexus primero Porque si no lo haces primero Automáticamente te atrasa Tu economía Y no quieres eso No quieres defender Y quedar atrasado Quieres quedar con ventaja Económica Y defender Ya que si atrasas tu Nexus Es como si los Serlings Lo hubieran destruido Por lo tanto No mames No cabrón Tienes que a huevos Siempre hacer el pinche Nexus primero Ese es el chiste Tu vas a sobrevivir Con tu expansión Así que agarro Tiro Nexus Tiro la Cybernet Score Tiro otro Gate Tiro Pylon Y después hago el Cellot Vuelvo a minar nuevamente Llegan los Serlings Y de hecho me faltó un poco de gas Creo que no lo regresé muy rápidamente A los tres Pero ok Ya viene la Adepta Con el silo Nada más haces puro micro Haciendo lo mismo Tiempo, tiempo, tiempo Lo que quiere este cabrón Es destruir el Cybernet Score Y tu lo que quieres es salvarlo Sale la Adepta Y ya estaba con mucha Sante vida Termina la batería Y la puedes curar El Sabnet Score Con la batería Así que aquí Ahora Aquí la cuestión Aquí de ahora en adelante Es ¿Va a haber una transición De Serlings con Benelinks O Serlings o Roachers O no? ¿Cómo te das cuenta Con ese trabajador? Pues no lo regresa a la base Aunque no da tiempo Porque se queda afuera Así que aquí Con este pinche Proof Tienes que ver Si hay tercera expansión O no hay natural Si hubiera habido Un All-In a una base No hubiera visto Bueno hubiera visto Una expansión natural Pero este Sin nada de drones Al momento que estás viendo drones Obviamente está invertido en minerales Por lo tanto Puedo la tercera base Confirmo Está habiendo Macro No hay de qué preocuparme Por Benelinks Por lo tanto Yo no me preocupo Y pues tiro la Twilight La robótica Y transición a todo lo demás Pero en dado caso Que no hubiera visto O hubiera habido Una natural tarde Y no hubiera habido drones Viene un pinche All-In de Benelinks O Roachers Si en ese caso Pues tiro 3 Gets Le meto con un nobus Al pinche Saberini Score Meto más baterías Y se hace un puto desmadre Ya los tendría casi En la puta cara Así que muy bien En esta parte del juego Todo se reinicia A como si nunca hubiera llegado El O-In Tiro la Twilight Tiro la robótica Viene la La pinche Este El War Prism Tiro los 8 Gets Y me expando Ahora Este cabrón Está un poco atrasado Por el O-In que me hizo Así que si recibe Un daño fuerte Con este segundo ataque Que voy a hacer Bueno primero De mi parte Va a estar Super atrasado De hecho aquí Lo hice ligeramente Un poco mal Los timings Por lo mismo Que igual me atrasó A mi Así que este Aquí va con todo Prácticamente el ataque Consiste en Warpear 8 silots Aquí abajo Y sacarle Dar temblers Arriba Y lo pones En una situación Que o pierde La tercera O pierde el main Y a veces Llegan hasta Perder las dos cosas Se pone muy divertido Hay veces Que simplemente Pierden una O hay veces Que hasta Defienden las dos cosas Aquí fue muy mal De mi parte Regularmente no debes De perder silots Este Si te los puedes dañar Perder uno que otro Pero no tanto Realmente estuvo muy mal Con todo de mi parte Pero aquí ya los dar temblers Ya estaban haciendo su trabajo Y termina perdiendo El main Y la leer Por lo tanto Un desmadre total Y aquí yo tuve algo de miedo Regularmente lo que quieres hacer Es bajarlos Aquí en la orilla Hacerlos arcontes Y seguir continuando Con el ataque Pero pues aquí ya se vería Todo esto Y muchas veces Yo he perdido con el counter Por lo tanto dije No sabes que La chingada Rical Y vamos a aguantar Con todo Aquí con este desmadre Quise hacerlo Retroceder Hacer es que Este ataque Tardara más Y aquí nuevamente Estaba aquí con la queen Y todo ese desmadre Pero ya venía con todo Pero a todas formas No era mucho Realmente lo pude defender Bastante bien Ya tenía aquí Los arcontes listos Así que En esta situación Lo único que yo tengo que hacer Es hacer un segundo olin Bueno mejor dicho Un primero olin Porque el otro no era olin Dar a más con Con buena economía A tercera base Y se muere ¿Por qué? Porque ya me hizo El olin en una base Lo falló Después yo Defiendo bien Y Defiendo la tercera base Por lo tanto Ese wey pierde Después el main Se queda súper atrasada Tal como que es Es a click Y aquí está el famosísimo A click de protos Pero realmente no Yo tuve buena lectura Buena defensa Buen jarras Y Un excedente jarras Diría yo Porque lo eliminé El main Y después todo se resume A un a click ¿Por qué? Porque simplemente estoy yo Tan adelantado Que ya no hay nada Que pueda hacer el tipo Ya simplemente Está demasiado atrasado Señores Y pues aquí Se deja venir Con todos los venez Y aquí es Demasiado de ejército Y GG Al demolio señores Así que wow Creo que ¿Cuánto tiempo va Como de grabación? No sé cuánto se puede Haber ahí Apenas era ya 17 minutos No quiero hacer tan largos Estos pinches videos Señores Lamentablemente Se pueden hacer muy largos Pero vean El master 2 Contra master 2 Todo chingón Así que señores Espero que este video Les haya gustado bastante La verdad Es la primera vez Que hago este tipo de videos Espero que Vaya Volviéndome yo mejor Haciendo este tipo de cosas De gameplay Y análisis Al mismo tiempo Y al terminar el video Al terminar el juego Hacer un pequeño análisis Express al final Creo que de esta manera Van a aprender muchísimo Los cabrones Que obviamente Quieren aprender Y que son Que son este Rango más bajo que yo Ya que Como yo solo dije Mi plan Era hacer Ataque a dos bases Transición a tercer base Al mismo tiempo Pero tuve que cambiar El plan ¿Por qué? Porque se ve una agresión Y eso es lo que hace StarCraft tan cabrón Puedes usar a ver Un villorer Pero Hay muchos villorers Que son counters A ese villorer O son más rápidos Por lo tanto Si no sabes Cómo reaccionar Adaptarte Y transicionar Es muy cabrón Es como cualquiera Puedes saber Cómo acelerar En un pinche carro Pero si no sabes Hacer los cambios Para atrás Para adelante Y su puta madre Reverse la chingada No puedes manejar Y es lo mismo Con StarCraft señores Así que Un gusto Nos vemos en StarCraft En Scroogecraft 3 Este fue Scroogecraft 2 Y como se los digo señores Va a variar mucho El contenido aquí A veces va a haber Gameplays como este A veces va a haber Análisis de replays A veces va a haber temas A veces va a haber muchas madres Quiero variar mucho esto Así que que cada video Sea una sorpresa Diferente señores Un verdadero gusto Síganme en mis pinches Redes sociales En Facebook Ahí en Instagram En mi Twitter En toda la mierda No todas las páginas Las uso fuerte Pero este En cualquiera que usen Ustedes señores Estamos en contacto GG's Y nos vemos en la próxima